y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero por la jornada 14 de la segunda división de japón el fugiada maifudo club del japonés peruano katsuyoshi shimabuku le ganó por la mínima inferencia en su visita al toshigi sporting club el atacante nacional fue titular votó el partido cumpliendo una decente actuación estando como extremo por derecha aunque también apareció por izquierda está en un modizo por todo el frente de ataque donde fue un dolor de cabeza a los defensas contrarios que los agarraba a contrapié piso bastante el área contraria remató al arco rival estando cerca de notar algún gol también se asoció con su compañía sin ofensiva aunque no los habilitó en el área contraria mientras que en defensa retrocedió a interceptar balones cortar a los atacantes contrarios ganando en pocos de los individuales en un partido que lo vino el equipo local pero que lo abandonan los suyos con el tanto de kento nishiya a los 76 minutos de juego con este resultado el equipo morado escape la zona del descenso con 17 unidades y la próxima fecha tendrán recibir al blau blitz akita el 12 de mayo por la final de la copa dinamarca el silkebor del danés peruano oliversón le ganó por la mínima inferencia al arjus por lo que se coronaron como campeón de esta competición el lateral nacional fue titular jugó hasta los 89 minutos cumpliendo una buena actuación estando más en campo propio que en el contrario donde espejo el periodo su área cortando a los atacantes contrarios ganando en la mitad de los individuales aunque lo mejor de él fue yendo al ataque donde se proyectó por sector asociándose con su convención ofensiva y siguiendo los pudo habilitar en el área contraria si pudo marcar el gol de la victoria corría en los 39 minutos con un pase a las espaldas de la defensa rival de tony amsen encontró al peruano para que entre en el área rival y la defina con sutileza para abrir el marcador este es un calco de todos los goles del seleccionado nacional en este equipo siempre sale disparado de su área como una flecha por el punto ciego de la defensa y define en primera si no es el 100 fácil que el 90% de todos sus goles los marcó de la misma manera lo importante es que con esta notación oliversón marca su segundo gol en este año y si le agregamos la asistencia que metió se entiende por qué cada semana está en el once ideal del fútbol danés la gran pregunta es quién en la selección peruana tiene esta capacidad de aparecer desde atrás sorprendido a la defensa que se queda dormida si bien esto también requiere que el asistidor conozca casi de memoria los movimientos de oliversón por supuesto que el vikingo peruano nos da algo que nadie más te den la bicolor salvo que seas delantero centro veremos si lo mismo piensa el técnico uruguayo jorge fosati que no fue el todo convencido por lo que hizo el colorado en los partidos amistosos de marzo aunque les avisamos que los problemas legales de andy polo en eeuu la elección de yoshimari tun y hasta la inminente ampliación de la lista a la copa américa de 23 a 26 futbolistas le abre aún más las puertas de la blanquirroja para que participe en el máximo torneo de selecciones de comeol volviendo al partido a partir de este gol fue casi un ataque contra defensa donde los rojiblancos aguantaron hasta el final por lo que se coronan como campeones de la copa dinamarca pero lo más importante es que el silkabor con esto clasifica a la europa league de la próxima campaña y encima de todo oliversón obtiene a sus 23 años su primer título como profesional otra gran pregunta es seguirán este club o irán con toda por su ficha equipos como el copenagüe el brujas o el anderlecht veremos lo que ocurre en el próximo mercado de pases europeo por lo pronto el danés peruano le quedan cuatro partidos más para cada temporada regular con su aún club empezando este 12 de mayo donde deberán visitar al north jalen esperando que sea una de las grandes novedades en la convocatoria a la selección peruana no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no te olvides que te gustó el vídeo chao